bueno volando el drone a estas horas de la tarde de este jueves 12 de octubre 23 estamos dentro del dólar siri para mostrar imágenes de la variedad de silo desde la parte más alta estamos desde el dólar siri con jonathan que está haciendo las tomas desde aquí desde el dólar siri acá en siloé ya se nos ha perdido dónde está ya no se ve se perdió en la distancia el drone